Hola pilotos que tal les va, ya estoy cansado de no atinarle a los robots rápidos, pero que puedo hacer, mira nada mas esta oferta, bueno vamos a consentir al kio pixonic, la compro xd, comenzamos. Así es banda, me presento soy Mr. Esquiperio y vamos a comprar esta oferta, la compro mas que nada por las armas no tanto por el titán ya que ese titán ya lo tengo repetido. Suscríbete al canal y activa la campanita y ayúdame a llegar a los 500 suscriptores. Al final del video les contare algunas cosas, acerca de estas armas y las ventajas y desventajas de estas armas. Sin mas vamos al campo de batalla. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.